Ya venimos haciendo esta campaña todos los años. Este año decidimos, junto con la Agencia de Seguridad Vial, organizar una campaña de concientización para que aquellos conductores que a lo mejor sientan que tienen cierta fatiga o que tienen sueños durante el día y que no se sienten aptos para conducir, que tomen conciencia de que pueden poner en riesgo no solamente a ellos, sino a los que llevan en los vehículos o a los mismos peatones que van por la calle. Muchísimos accidentes hoy en día son porque los conductores se quedan dormidos. Y no solamente los conductores de colectivo, los mismos taxistas, los usuarios privados. Es algo interesante que nos pareció plantear este año, al margen de también en el Día Mundial del Sueño, bueno, conmemorar a que la gente, o homenajear en ese sentido a la gente que duerme poco y que, bueno, le gustaría dormir un poco más. La encuesta básicamente son un par de puntos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Qué posibilidades tenemos de quedarnos dormidos mirando televisión o yendo acompañante en un auto o lo que sería el caso más grave si voy manejando y me quedo dormido esperando la luz verde del semáforo? Son cinco o seis preguntas que se las hace a la gente para que contesten, te repito, como si fuese lo que hace uno en la vida cotidiana. ¿Cuántas horas deberíamos dormir en teoría por día? Bueno, los expertos dicen que cada uno, digamos, regula su propio sueño, digamos. Está dicho que el número ideal son ocho horas. Si a lo mejor vos necesitás dormir seis y te alcanza para realizar tus actividades diarias, está bárbaro. Hay gente que duerme cuatro, hay gente que duerme cinco, hay gente que duerme nueve. Lo ideal es que vos durante el día puedas realizar tus actividades de forma normal. Lo importante en esta cuestión es que hay trastornos del sueño que la gente a lo mejor no está informada, no se trata solamente de la cantidad de horas que uno duerme y que está bueno que si uno siente fatiga o a lo mejor ronca mucho durante la noche, sobre todo a aquellas personas que a lo mejor tienen un poco de sobrepeso, que consulten al médico porque puede estar realizando lo que se llama amnias de sueño y eso hace que el sueño sea más fragmentado durante la noche y durante el día uno sienta cansancio y fatiga y podría llegar a desencadenar un accidente de tránsito.